Pero manda, he mandado, buena, usted que viene por el trabajo, mismo que viste y calza, póngase esta bata que usted está bien recomendado, voy a hacer una consignación, me pongo yo la bata y me quedo mirando en el espejo, carajo, cuando pensé yo que iba a ser vendedor de remedio, no demore y soy médico, eso era una bata blanquita, la última vez que yo me había puesto una bata era cuando vendía peto, pero ese era maluco, estaba yo y en la droguería cuando apareció un viejito con una toja y que coja, me hizo acordar de mi abuela, porque mi abuelo sufría de asma y yo le digo una cosa a los más jóvenes que están aquí, las cosas ahora son fáciles, pero las cosas antes eran difíciles, no se conseguían los productos, antes por ejemplo cuando uno se iba a hacer un examen de orina, llevaba la muestra de orina en un frasco bocón, después ese frasco se lavaba y se echaba la mermelada y otra vez, en la casera sí, y la otra muestra la de popó se llevaba en una cajetita y que va por un, se echaba el popó y se limpiaba bien, yo me acuerdo que una vez mi abuela se fue a hacer el examen, en ese asagún, pero ella sufría de Alzheimer y se le olvidó, metió el popó en el bolso y se le volvió, enganchó el bolso a las 6 de la tarde, ataca la toja a mi abuelo, o sea mi abuelo, enganchó el popó, lo buscó en la repisita debajo de la cama, debajo de la muestra, no lo encontró, lo buscó en el bolso, ahí estaba, pero no era el popó, ya ustedes saben que era, y le dijo al abuelo mío, siéntate ahí, viene el pendejo del abuelo mío y se quita la camisa, y viene mi abuela cuando destapa la cajeta de la porrú, dice el abuelo mío, carajo huele raro, dice el abuelo mío, llevas con tu fastedad y lo va cogiendo en el pecho, dice el abuelo mío, carajo huele maluco, dice el abuelo mío, tú lo que tienes es la nariz tapada, eso me hizo recordar al abuelo mío, si señor, bueno, el viejito, me hace el dolor y me da un remedio para, para qué, para todo, muérgano, dice el palato debe ser con té, y le distre no sé qué sol, el viejito se juega, un poquito rato llega desde la droguería, ay cómo te juegues, espectacular, ya vendí un remedio, ¿cuál? yo dije este, y a quién se lo vendí, yo un viejito, ¿y para qué? yo para todo, me dio las cagatas, y en todo el sentido de la palabra, porque eso no es un remedio para todo, eso es un pulgante fuerte, ahí es donde empezamos a buscar ese viejito, mira, encontramos a ese pobre viejo recostado así en un taurete, vean así, eso pareció un ventilador viejo, Buena, buena, ¿cómo ha seguido? mire, y no ha tosido más, yo viejito, no me atrevo, y usted puede creer que me echaron, llegué a la casa y dice la mujer mía, no sirves para nada, dice un vecino que ese no era el trabajo para él, él necesitaba un trabajo más acorde a sus condiciones, y me ayudó, consiguió un trabajo, ayudante de voy, me fue mejor, cogimos la ruta Montería-Magangué, un día pasamos por Cincelejo, y se embarca un tipo, y le dijo, ¿pándo vas?, que pagas poquito, y el tipo, ap, p, da, mamá, no, mamá, ya va, y un viejo, le decía el mu, ¿para dónde?, me hace por y me explica despacio, y el mu, a, p, p, a, a, mamá, no, na, ya va, y le dije, ahora mismo, ¿pándo vas o te 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 vas, el mu salió corriendo, se metió en la mano por sí, sacó una cajeta de foforra, llegamos a margen de regreso venía según repleto dios mío bendito yo no le metan más gente que nos para la policía en el bongo y el tipo mente de gente yo no para la policía en el bongo cállese la boca principiante y el tipo meta de gente cuando llegamos a poco un retén de la policía de ellos para roto se sube un policía para dónde va yo dije para montería de que voy para corozal yo me la vaina me dice el chofer está viendo cómo se hacen las cosas principiantes ya me la pillé dije yo le vas a cobrar a la gente y cuando acaso yo soy bruto cuando llegamos a montería me dice como tres millones y otras millones que hay de plata y yo cua plata hay la de los pasajes yo cua pasaje hay los de la gente hay tú me dijiste no le cobre a la gente y no le cobre a ninguno la gente de policía muerga no usted puede creer que me echaron mire yo puedo pasar toda la noche aquí echando cuentos pero me acoté la mujer mía sabe que me dijo la desgracia está bien te vas para colosó pero con una condición y en el suelo antes de que se seque la saliva tiene que estar aquí en la casa y eso salió a veces que si estoy yo sea que esa palera que yo me voy a llevar grande cuando vivíamos en montería todo el mundo sabía que a mí me pegaba la mujer yo salía caminando así que le pega la mujer sí señor y le pega durió que si me pega duro y no le da pena yo si me da pena le tengo la solución yo para que no me pegue no para que no le dé pena cuál es me le gorrie 20 se pesa me dijo la solución es que cuando la mujer suya le está pegando usted grita dura en su casa para que los vecinos creen que usted le está pegando a ella yo llego yo así todo tipo de topar dice una viejita ya venga la funeraria que hoy lo mata subo yo así con el gran la boca la abro la puerta y cierre me está esperando la desgracia con el sartén tan digo yo para jugar yo ya dios te que vino en marihuana hoy güey fue cuando esa mujer con yo rabia y me tiró contra el espejo y ella me respeta y la gente le está pegando a él le está pegando fue cuando esa mujer con yo rabia y me reventó un florero en la cabeza y digo yo y vuelve lo sé para que vea y dice la viejita no ya venga a la policía que la joda que la joda que la joda ahí fue cuando esa mujer con yo rabia y me agarró por la ventana al segundo piso y me me va a ir por eso yo le agradezco a todas las personas que están aquí que de buen corazón puedan hacer llegar la biblioteca un sitio muy bonito número 100 crema for va por uno es bueno por favor mande lo que yo voy a necesitarlo mañana y cuando compren el periódico mañana bonito y diga al fin lo diga mujer violento física y psicológicamente a su cónyuge o compren el barato el otro y diga mujer garroteo amarillo casi lo mata no busquen la foto soy yo muchas gracias y es un placer estar acá en este municipio primera vez que vengo al municipio y me llevo una sensación inmensa de conocer este patrimonio arquitectónico que tiene el caribe colombiano estos sitios tan hermosos ecológicos pero lo más importante el calor la bondad y la hospitalidad de su gente un fuerte aplauso para todos ustedes un fuerte aplauso para la doctora gil con su proyecto de patote que es un un proyecto cultural que busca rescatar esto la oralidad todo esto que hace parte de nuestro patrimonio para mí es un placer estar acá soy reynaldo ruiz muchas gracias